Muy buenísimos y arrancamos a usarlo ya mismo. Arrancamos. También, también te digo, si vos querés aprender a hacer merengue seco, para hacer discos de merengue, o para hacer... Sí, ese es el francés. Exactamente. Merengue francés. Merengue francés o para hacer merenguitos, lo que te tiene que importar cuando vas a hacer un merengue, cualquiera sea, francés, italiano o suizo, es que los huevos estén frescos y que cuando vos abrís los huevos puedas separar bien la clara de la gema. ¿Siempre también te ayuda? ¿Eso es un secreto nuestro? Bueno, cuando está frío el huevo, es más fácil, como que está más firme la gema, entonces lo vas a vivir mejor. ¿Viste? Cuando tenés un huevo medio líquido adentro, que vos abrís y se te desarma todo, sonaste. Lo que te recomendamos siempre, hacelo separado, y en este caso no solo por miedo que el huevo esté podrido o lo que sea, sino que si acá, por ejemplo, se me rompe una yema y caga un poquito de yema, no arruino todo el merengue. No sale el merengue. ¿Por qué? Porque cuando el merengue la clara es pura agua y proteína. Entonces, la yema tiene más cantidad de grasa. Si al merengue le cae un poquito de grasa, va a tardar mucho más en levantar. Eventualmente va a levantar, pero le va a costar mucho más. Entonces vos asegúrate bien que no caiga nada de yema, sino pura clara. ¿Vos tenés el disco de merengue? Muy lindo, muy lindo. Muy bueno. ¿Qué es verdad? Ahora que lo decís, me da cuenta que los chicos del merengue no pusieron merengue. El bizcostero es otro, el bizcresco. Ahí va. Esa tachita la usé cuando fui a un camping en el año 64. ¿Qué? La enlojadita. Yo lo recuerdo, ¿no? No va a ir al camping. Es linda. A mí era cuando la cambie. Ahora se usa, ahora se usa. Bueno, alfajones de merengue. Sí, pero ¿cuántas claras? Seis claras. Seis. Seis claras. Si vos querés hacer de merengue solito, lo podés hacer. Pero yo a estos alfajores de merengue los hice. Unos de almendras y otros de cacao. Ajá. Como para que tenga una onda. ¿Cómo haces? Arrancás batiendo. Por ahora, solo. Hoy los chicos de sonido me van a tener que tener una paciencia. Sí. A vos te quieren muy. Una paciencia porque voy a batir bastante. Bate, 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 bate. Les juro que les mando unos alfajores ahora mismo para allá porque tengo que batir. Igual. Lo voy a dejar un poco para que el ruido no moleste tanto en el micrófono. Pero bueno, la cosa es así. Empezamos batiendo y mire cómo crece. Sí. Mire cómo crece. Después te digo en el espuma. Crece, 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 espuma, espuma, espuma. Son solo seis claras. Son solo seis claras pero que van a crecer bastante. ¿Por qué estoy batiendo solo? Le voy a agregar azúcar. Ah, azúcar. Porque para que sea un merengue tiene que tener azúcar sí o sí. Si yo le agrego el azúcar ahora, también, eventualmente va a levantar pero va a tardar mucho tiempo. Entonces, vos primero batís y vas haciendo que crezca toda esta estructura, que vas haciendo aire, que se vayan desenrollando las proteínas de las claras pero vas batiendo sin agregar el azúcar. Una vez que tenés esto montado, que creció, que está blanco, que tiene su estructura, le vas a agregar azúcar blanca en forma de lluvia. Lluvia de azúcar. Lluvia calitar. Sugar rain. Sugar rain. Para hacer estos merengues vas a usar 200 gramos de azúcar común y 200 gramos de azúcar impalpable. Ajá. Bien. Pero yo voy a empezar agregando primero el azúcar común en forma de lluvia acá. ¿Usted me lo quiere agregar en forma de lluvia? Sí, sí. Pero en forma de lluvia, ¿no? De lloviz meats. No de chaparrón, ¿eh? No de chaparrón. No de chaparrón. Ahí va. Vamos agregando y vamos batiendo. Vamos a focarla con los chubacos. Vamos muy bien. Así. Sí, una lluvia ligera, una garuga. Un poquito más también. Tormenta. Pero no una tormenta en un chaparrón. La tenemos que llamar a nadie para que nos venga a sudar con esto. ¿Puede ser un poquito más? Está medio feo afuera. Estaba medio fiofoso. Sí, estaba medio fiofoso. En la ciudad de Buenos Aires, sí. A ver, ¿cuántos grados? 20 grados. ¿Cómo están? Ay, qué linda. Qué linda, mosa. Puede tirar más rápido. Sí, que empieza a llorar más fuerte porque es una calandra de brazos. No, ya está bien, puede tirar más fuerte. ¿Cuánto tiene que llover de este azúcar? Y tiene que llover 200 gramos de azúcar. Bien, 200 gramos de azúcar blanca. Vamos batiendo, vamos batiendo, vamos batiendo. La reciente es en el aire y fue otra, Celi, va a leerla en voz alta para que la puedas anotar. Alcanzame el micrófono, por favor. Para estos merengues, seis claras, 200 gramos de azúcar. 200 gramos más, pero de azúcar impalpable. La otra azúcar es el azúcar común. Por ejemplo, una cucharada de almidón de maíz. Para los chocolates, para los de chocolate, 80 gramos de chocolate semi amargo. Y para los de almendra, 80 gramos de almendra. Muy bien, Juan, gracias. De nada. Y adentro, dulce de leche, anacha, chocolate, lo que quieras. Acá paro yo. La lancha llegó al puerto. Yo no sé por qué, estoy teniendo un recuerdo de mi infancia, pero en mi casa, cuando alguien estaba usando la batidora, primero que es un incólogo del ruido en cualquier casa, pero aparte en mi casa, cuando usaba la batidora, el televisor se le veían rayitas. Ah, sin interferencia, claro. Claro, fue la época de la televisión que venía así con la antena. Sí, así de interferencia. Se le ponía una papa, se le ponía una papa. Una papa con una aguja de tejer. ¿Cómo? ¿Sabe cómo iba? Funcionaba. Bueno, alfajores de merengue para vos que estás en tu casa y que te encanta el merengue, los estamos haciendo a vivo. Seis claras las batimos a nieve. Una vez que estaban montadas, le agregó calabrese. 200 gramos de azúcar en forma de... De lluvia. De lluvia, no de chaparrón, no de chaparrón. Ahora lo que le voy a agregar es una, pero una excelentísima, no excelente, una buenísima, excelentísima azúcar impalpable. Bueno, te pongo, ¿no? Línea de repostería, dos anclas. Viví tus momentos con dulzura. Ahí está. Ah, muchísimas gracias, dos anclas, por este azúcar impalpable. Y este azúcar impalpable no la voy a incorporar en forma de batido, sino que la voy a incorporar así con movimientos envolventes. Amplante. 200 gramos. También 200 gramos. También 200 gramos. Y además de estos 200 gramos de azúcar impalpable, para que este merengue nos ayude a secarlo un poco más, le voy a agregar una cucharada de almidón de maíz. ¿Bien? Si bien el azúcar impalpable también lo agrego porque tiene un pequeño porcentaje de almidón de maíz, me voy a asegurar y le voy a agregar un poquitito más. Yo quiero que usted parta al medio, Calabrese, uno de esos alfajores. Ah, no. Calabrese. Uno de esos alfajores. Dana, Dana salió corriendo. Dana, Dana. No, 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 no. Usted me da cada idea. Parta al medio uno de los alfajores de merengue. Si quiere el de chocolate o el de chocolate, el que quiera, el que quiera, y que muestre en detalle la textura que tiene. Oiga, oiga. Es muy, muy, muy rico. Muy, muy rico. Lo tenés que hacer en tu parte. Ya que está el partido lo puedo compartir. Compártalo. Es la idea. Es la idea. ¿Qué, Juancho? Esta crema que la veo más firme, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, cómo? Esa es ganache de chocolate batida, Juanón. Ay, ganache. Y después, si no, dulce de leche que es un gol de media cancha. La crema es la súper impalpable. Vamos con una cucharada de almidón de maíz. ¿Está bueno? Mirá cómo está el merenguero. Mirá cómo está el merenguero. Ahí va. Tremendo, ¿eh? Ahí va. Una cucharada adentro. ¿Les gustó? Me gustó esta con ganache. Y con ganache queda bueno porque queda como más sobrio. El merengue ya es bastante dulce. Ajá. Y la ganache, el chocolate semi amargo. Corta un poquito. Como que corta un poco con el amargo. A mí no sé por qué, lo que no es muy dulce me parece sobrio, pero es algo muy arbitrario como pasta. No sé por qué. Bueno, vamos entonces a incorporar acá el almidón de maíz. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo dije que hacíamos dos. Hacíamos uno de merengue. ¿Cómo? 200 de poli. 200. No, 200 de azúcar impalpable. 200 de azúcar común y una cucharada de almidón de maíz. Lo que voy a hacer ahora es lo voy a dividir en dos. ¿Por qué? A uno le voy a incorporar... La tapita de abajo y la tapita de arriba. No. A uno le voy a incorporar almendras y al otro cacao. Cala. No, no, no. Sería bueno eso. Sería bueno. Vamos entonces. A uno lo va a mezclar usted. Sí. Almendritas picadas. ¿Bien? Si querés tostadas, las podés poner tostaditas levemente porque pueden estar bastante encima del horno, pero muy, muy bajo. El merengue se cocina horno muy bajo. Más o menos cuánto? Entonces, si quieres incorporar esto, unos 80 gramos. Yo no conozco, ¿cuánto decías? 80, 80 gramos. 80, 80. 80, 80. Y acá podés hacer chocolate derretido o si no, podés hacer cacao amargo si tenés más a mano. Nosotros sí lo vamos a hacer con cacao amargo, pero tranquilamente lo podrías hacer con chocolate derretido y dejarlo unbeteado. Ay, qué bien que le empujo. El rechadico preferido. Muy bien. Vamos acá entonces con cacao amargo. Un poquitito y espátula de goma, mezclo. Simplemente ahora podés hacerlos con cucharas, uno, tres mangas o si querés hacerlo con una manga y que te quede súper, súper prolijo, hacer unos espirales con una manga. Mi idea. ¿Cuál es tu idea? Que esos alfajos, esos como merengotes, merengotes de panadería, se puedan hacer más finitos y más delicados de esta manera. Ah, claro. Porque a mí, si bien Juan decía, es re de la abuela y está buenísimo el merengote de panadería, es como mucha cantidad de merengue. Es como una baldosa de azúcar. Pero es esa cosa clásica, un domingo a la tarde, el caballero todo trajeado con el moñito, llega a la casa de la suegra, entrega, sí o no. Sí, sí, sí. Algunos con crema, otros con durazno, viste que le ponen una frutita. Claro, ¿usted lo hizo todo eso que comentaba? Sí, no, no. No, no, no. Yo tenía, ¿viste que en la panadería, como estamos mencionando, estos espirales? Vamos a ver. Pero en una época vendían la panadería los merengues que eran dos bolsas, con un medio de dulce de leche. Entonces era llegar a la casa de alguien con los merengues. Los merengues o los palos Jacob, que eran otra preparación. ¿Qué hicimos palos Jacob? Pasaron los palos Jacob. Tenía como un bañado en un rumbo, algo así. Era un borrachito. ¿Vos querés que lo hagamos? De Villalurba y de la panadería. Vamos a vender el palo. ¿Los palos Jacob es lo que se hacía con masa de profiterol? No me acuerdo. No, los de masa de profiterol no son los tipos de clerc. Claro. Los de clerc. Que hemos hecho mucho, ¿eh? Pega en el palo. Pega en el palo, ¿eh? Hemos hecho mucho. Bueno, fíjense, chicos. Manga. Tenemos el merengue con chocolate, corto, por acá, con una tijerita. Que no se corte. Papel manteca con una placa, enmantecado, ¿eh? No papel manteca solo, porque si vos lo haces solo, no despegañen el 2050 los merengues de acá, ¿eh? Sí o sí enmantecado. Se da la vida en el 2050, ¿no? Sí, quiero saber. No se imagina. ¿Y ahí? Usted va a estar, usted va a estar. Yo estoy, sí. Usted va a tener cuatro sepulturas, pero yo voy a estar. Sí, va a estar, va a estar, va a estar, va a estar, va a estar todo. Y ahí simplemente, del diámetro que quieras, vas armando. Pero qué chupil. De las herrapas. Pero voy a saludar, ¿no? De estos alfajores. Ahí va. Dime, ¿esos crecen en el horno? La verdad es que crece muy, muy, muy poquitito, ¿eh? Considera que no crece. Para pegar los decibos entre sí, Dani. Claro, para dejar espacio. Yo siempre dejo un centímetro por las dudas, pero no te van a crecer una locura. No te va a crecer como algo con polvo hornear o algo así. Le gustan los delgaditos que son. Son delgaditos y para mí eso es clave, ¿eh? Papel manteca enmantecado, vas a poner, hacer este espiral o si no lo haces con una cuchara, ¿eh? No hay problema. Mirá, si pongo así un cacho y lo bajo con cuchara y chao, no pasa nada. Y tipo, metisún me gusta, ¿eh? También. También, está buenísimo. Hacemos chiquititos. Chiquititos, bocaditos. Mira qué bonito. Sí, chiquititos, ¿por qué no? Bueno, esto, chicos, se va a cocinar en el horno bajo, ¿bien? Eso es importantísimo. Horno bien bajo. Tan bajo que si tu horno, el bajo es un poquito potente, vas a dejarle la puerta semiabierta, un poquito, ¿eh? Del horno. Para que sea muy, muy, muy basito un calor de unos 80 grados. ¿Cuánto tiempo? Paciencia. Tres horas. ¡Eh! Tres horas. Sí, sí, sí. Esto adentro del horno muy bajo. Pero se quema. No, no se quema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este calor tan bajo lo que hace es secarlo. Nada más. No deshidratando. Entonces, lo va a deshidratando. Entonces se queda esta estructura que se queda así. Son riquísimos, riquísimos, riquísimos. Unas tres horas aproximadamente. Miren, si usted me lo dice, yo confío plenamente. No, no confío plenamente. Tres horas de horno. Juego muy, muy, muy bajo. Bien bajo. Es una película. Es una película. Es solita, se van en secando, lo sacas y lo levantas con cuidado con una espátula. Y lo que hace entonces es... Me lo sacó a la horna. Tres horas. Y después simplemente, Cala, lo rellenás con una buena capa de dulce de leche. A darle, ojalá le encantaba. Hay gente que le gusta como que quede un poco como babé en el medio, blandito. Sí. Ahí que lo dejó dos horas. Dejalo un poquito menos, que te quede un poco, pero no demasiado, porque si no se te van a romper todos. ¿Bien? Entonces, ahí simplemente vas rellenando con leche de repostero, con ganas de chocolate, con lo que quieras, si eres un alfajor, es de meredales. Y ganas espectaculares. Y lo hicimos varias veces. Se puede meter en www.cocinerosargentinos.com, pero básicamente vas a batir 100 gramos, en realidad, 100, 200, la cantidad que quieras, de chocolate semi-amorco, lo picás en un bolsito, calentás 100 gramos de crema de leche, lo volcás arriba, si vas a usar los de chocolate negro, te recomiendo que hagas 100 de chocolate, 200 de crema, 200 de crema bien caliente, lo volcás arriba del chocolate, que se derrita, como ayer, dejas un minutito, dos minutitos, resina y mezclás, dejas que se enfríe un poco esa ganache, ahí batís y se monta la crema, rellenás y te quedan riquísimos, riquísimos, riquísimos. Me parece barro. ¿Le gustó? ¿Está mucho? ¡Miren! ¡Miren! ¡Mamá! Me encantó, me encantó, pero ¿sabe una cosa? Esto lo vamos a regalar, al secretario de turismo, el señor Daniel Aguilera, prepárese mi viejo, porque va a recibir esto, todo rellenito, con dulce de leche y con ganache de chocolate. Con ganache de chocolate. Hágame los libros, por favor, los envolvemos para regalo y los llevamos. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. No, 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 no.